Muy buenos días, Dios les continúe bendiciendo, queridos y apreciados ministros y ministras, amados profetas, pastores, evangelistas, amigos y amigas que nos siguen día a día a través de este ministerio internacional como lo es Unicristo. Un abrazo fortísimo pues a nuestro querido y apreciado apóstol, pastor Marcelo Parrella desde Brasil, Río de Janeiro, con su amada esposa allí. Vamos a compartir la palabra del Señor en este maravilloso día. Saludo a los amigos, a las amigas que nos siguen a través del ministerio internacional Unicristo. Hemos venido hablando en este tiempo acerca de esa gran victoria, la victoria poderosa de Cristo. ¿Cómo poder disfrutar de esa realidad, la victoria de Cristo? Aunque ya Cristo venció, hay muchas personas que no pueden evidenciar en su vida esa gran victoria de Cristo. Es lo que hemos venido compartiendo en este tiempo, muchas veces por la falta de renovación. No podemos ver que sea una realidad en nuestras vidas, aquello que Cristo logró en la cruz. Y allí es donde el apóstol Pablo en diferentes cartas insistía en que los hermanos tenían que renovar su manera de pensar, transformar su entendimiento para que pudieran comprender la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y esa renovación, cuando la leemos, él insiste en la carta de los Efesios, colosense, allí en la carta de los romanos, en la carta de los corintios. Tiene que ver con esas conductas, tiene que ver allí con esos malos hábitos, patrones, establecidos en la vida de cada grupo, de cada persona. Que él les escribió, pues, allí, por ejemplo, los corintios, donde habían contiendas allí, divisiones, competencias, para saber quién era el mejor. Otros decían, yo soy del ministerio de Cefas, otros decían, yo soy del ministerio de Apolos, otros decían, yo soy del ministerio de Pablo. Compitiendo por ministerios, así estaban los hermanos de Corintios. El apóstol Pablo tiene que impartir una palabra donde indica que los ministros son unos colaboradores, unos de los otros, pero no una competencia. Y comienza a hablar de la necesidad de hacer morir, de desechar, de dejar esas conductas. Si nos damos cuenta, allí lo que el apóstol escribió o recomendaba a las iglesias, era para que ellos cambiaran esos patrones, esas conductas, para que destruyeran esos argumentos. Que no permitía que ellos expresaran una vida plena en Cristo. Y cuando lo comparamos con la actualidad, prácticamente sucede lo mismo. Muchas de las cosas que no permiten que usted disfrute de la plenitud de Cristo en su vida, bueno, es que tiene que renovarse. Tiene que renovarse. Es que tienen que desechar pensamientos, conductas aprendidas. ¿Por quiénes? Bueno, por familiares, por amigos, por compañeros, por profesores. En todas esas relaciones sociales que tiene, pues, o ha tenido. Que tiene usted o ha tenido. Entonces, cuando usted se da cuenta, usted está siendo influenciado. Cuando usted se viene dando, se da cuenta, está siendo influenciado por pensamientos que no tienen nada que ver con la vida de Cristo o con la vida de Dios en usted. Entonces, te preguntas, ¿por qué me pasan tantas cosas? Se preguntan los hermanos. ¿Precisamente es por los malos hábitos, por las malas conductas, por los malos patrones de vida que tiene? Bueno, quiere disfrutar de la vida de Cristo, pero ligado. Quiere disfrutar de la vida de Cristo, pero ligado a esas conductas equivocadas. Y no tienen buenos resultados allí. Donde vienen esos conflictos, donde la gente no puede disfrutar de esa plenitud, de la que estamos hablando allí. Porque en Cristo, dice el apóstol Pablo, estamos completos. En Cristo no nos hace falta nada. Es importante a nosotros discernir esa palabra. Meditar en esa palabra. La palabra allí completo es la palabra pleroma, que es la misma que se utiliza para decir plenitud. Y plenitud quiere decir aquello que está antiborrado. Es algo que está pleno, que no le falta cosa alguna. Es muy interesante meditar en eso. Estamos llenos de la vida de Cristo, de la vida de Dios. Tenemos plenitud de paz, tenemos plenitud de gozo, tenemos plenitud de entendimiento y de sabiduría. Debe ser así. ¿Y por qué no lo podemos ver? Es por la falta de renovación. De manera que si nos renovamos la manera de pensar, entonces vamos a ser transformados. Hasta llegar a la misma imagen de Dios. Es ser transformados de gloria en gloria. Como si nos viéramos allí en un espejo. Viéramos allí en ese espejo la misma gloria del Señor. Tiene que llegar al punto que cuando usted se vea en el espejo, usted vea la gloria de Dios. Y no siga viendo errores. Una persona aborrecible. Como te odio, como he escuchado a predicadores. Allí que hay personas que se ven en el espejo y se maldicen a sí mismos. Hay personas que se maldicen a sí mismos. Maldicen allí, aquella vida. Tu vida tiene que ser transformada, tiene que ser renovada en tus propios pensamientos. Pero están las claves allí. Hoy más que nunca, estamos en la era de la información, del conocimiento. Existen las herramientas para que nosotros podamos desechar. Para que nosotros podamos destruir todos esos pensamientos, todos esos patrones mentales equivocados en nuestras vidas. Inclusive, hoy se habla de la neuroanticiplicidad. Se habla hoy. Es decir, de esa forma del cerebro. Puede tomar para manifestar otro estilo de vida. Haciendo el trabajo. Allí, bueno, desechando pensamientos. Es destruir malos hábitos. Claro, sustituyendo por los correctos. Esos malos hábitos, hay que sustituirlos por hábitos correctos. Y allí donde hablamos, precisamente, de la renovación. Ubiquémonos allí, en el libro de los hechos. Los invito a ubicarse en el libro de los hechos, capítulo 10. Vamos a ubicarnos en el libro de los hechos, capítulo 10. Dice la escritura de la siguiente manera. Leo allí, en el nombre del Señor. Libro de los hechos. Dice Pedro y Cornelio. Leo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Centurión de la compañía llamada la Italiana. Piadoso y temeroso de Dios. Con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora novena del día. Que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo. ¿Qué es, Señor? Y le dijo. Tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope. Y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, ido el ángel que hablaba con Cornelio. Este llamó a dos criados y a un devoto soldado de los que le asistían. A los cuales envió a Jope después de hablarles contando todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran liencio. Que atado de los cuatro puntas, era bajado a la tierra. En la cual habían de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Fíjense esta palabra. Es muy interesante este pasaje bíblico. Donde el apóstol Pedro se va a encontrar con un hombre llamado Cornelio. Pero tomemos en cuenta los patrones de pensamiento que tenía el apóstol Pedro. Para ese momento. Y que el mismo Dios trata con él. Para que supiera que había un cambio. Para que él pudiera entender allí. Bueno, es una renovación. Así mismo sucede hoy. Tiene que ver una renovación incluso en la misma Biblia. Es posible que usted tiene la Biblia. Es bíblico. Pero aún siendo bíblico. Tiene un patrón de conducta equivocado. Que no le permite avanzar a una plenitud de vida en Cristo. Es interesante esta palabra. Un centurión romano. Un centurión romano. Un hombre que tenía sumando 100 hombres de compañía de soldados romanos. Y los soldados romanos tenían la fama de ser crueles. Malvados. Sanguinarios. Imagínese aquí. Vemos a un hombre temeroso de Dios. Como Cornelio. Los problemas que tenemos muchas veces lo terminamos convirtiendo en pruebas, en tentaciones, en dificultades. Son causados por nuestras malas decisiones, por nuestras conductas, por la falta de renovación, del entendimiento. Entonces terminamos echándole la culpa al pecado, al diablo, a la carne. Pero nunca decimos que no queremos cambiar patrones de conducta que se vienen arrastrando desde niños. Desde niños. Que hay envidias, celos, mentiras, engaños, hipocresías, prejuicios, mentiras. Tiene que morir lo terrenal. Pero somos nosotros los que tenemos que hacerlo morir. Dios hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Ir a salvarnos a nosotros mismos. Y envió a su Hijo para que con su sangre nos libere. Nos liberara. Nos salvó. Nos limpió. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos así? Bueno, somos nosotros los que tenemos que desechar todo lo malo y recibir todo lo correcto. Todo lo bueno. Aborrecer lo malo. Aborrecer lo malo. Quitar de nuestras vidas. Despojarnos de lo que no nos conviene. Porque son acciones que debemos de tener, de tomar nosotros. La madurez que hemos venido compartiendo allí, se alcanza allí. Podemos verlo allí en la primera carta de Corintios, capítulo 2. Vamos a ubicarnos en la primera carta de Corintios, capítulo 2. Corintios, capítulo 2, el versículo 6. Leo allí. Corintios 2, 6. Allí. Primera de Corintios, capítulo 2. Corintios 2, el versículo 6. Vamos a buscar aquí. En esta palabra. Primera de Corintios, capítulo 2. El versículo 6. Dice la Escritura de la siguiente manera. Ajá. Leo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. La sabiduría, la madurez se alcanza. Hay que alcanzar la madurez. Hay que alcanzarla. Hay que buscar la madurez. Tenemos que madurar. Para que se pueda ver la vida de Cristo en nosotros. Para que podamos manifestar esa vida poderosa del Señor. Hay que alcanzarla. Y cuando leemos allí, en Hebreos, capítulo 5, el versículo 14. Se dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Fíjense que se repite la misma frase de la carta de los Corintios. 2.6. Primera de Corintios 2.6. Y la carta de Hebreos, capítulo 5, versículo 14. Se repite la misma frase. Alcanzar la madurez. La madurez no te va a llegar. Puedes tener 50, puedes tener 60, 100 años congregándote. Y tener las mismas conductas. Conductas de malcriadez. Las mismas conductas de inmadurez. Que si no te saludan, eso te duele. Te hiere. Si te dicen algo de ti, que no te molesta. Porque eres así. Porque eres así porque no has madurado. No te va a llegar la madurez. Los años, no, no por los años de edad. Sino tienes que buscar la madurez. Pero la madurez hay que alcanzarla. Puedes reprender. Pero si no, si no te golpeas, golpeas tu propio cuerpo. Es decir, atacar, atacar tu propio cuerpo. Tu propio yo. Como dice el apóstol Pablo. Él dice, yo golpeo, dice el apóstol Pablo. Yo golpeo, yo no golpeo al aire. Yo golpeo mi propio cuerpo. Porque después, después de haber sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser destruido. Por lo tanto, el trabajo más fuerte, pues ese es el trabajo más fuerte que hay que hacer. Morir a nosotros mismos. Como decía el Señor, el que quiere ser mi discípulo, niegue a ser sí mismo, tome mi cruz y sígame. Hacer morir ese yo, ese egocentrismo, el orgullo, la altivez, la arrogancia. Y el enemigo que hay que atacar, el enemigo que hay que atacar es a nosotros mismos. Ese es el enemigo que tenemos que atacar nosotros. Nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestros patrones de vida. El yo mismo. A mí me gusta así, yo pienso de esta manera. Es allí donde nosotros tenemos que trabajar. Vemos al apóstol Pedro que se va a enfrentar a su patrón de vida. Como judío, como religioso. Un hombre que ahora estaba predicando la palabra. Y tiene una estructura para llevar ese mensaje. Pero Dios tiene que tratar con él. Porque él tiene que cambiar algunos pensamientos que no son correctos. Y vemos aquí que Dios, personalmente, está tratando con Cornelio. Un centurión romano, un hombre de autoridad. Y le dice que envíe a buscar a Pedro. El ángel, bien detallista, para que supiese la dirección, les contó todo. O sea, la experiencia. Aquí podemos ver la aislación de la escritura. Dios haciendo todo perfecto. Tratando, por un lado, al que necesitaba el mensaje. Y por otro lado, al que iba a dar el mensaje. O sea, a Cornelio y a Pedro. Pero fíjense qué sucedió aquí. Dios está preparando a Pedro. ¿Qué pensaba Pedro? Del centurión romano y de los romanos. Tanto que era un hombre bastante temperamental, el apóstol Pedro. Tanto que la historia se ve que Pedro no soportaba a los romanos. Y a ninguna autoridad que representara la opresión. Vemos cómo atacó al soldado de los sacerdotes. Pues le cortó la oreja. Era un hombre bastante fuerte, Pedro. En ese sentido. Pero ahora que predicaba el evangelio, iba todavía con la misma línea. Todavía, ahora que estaba predicando el evangelio, iba con la misma línea. Siendo todavía bien rígido. Y el Señor tiene que tratar con él. Es interesante porque para Pedro, los gentiles eran inmundos. Eran inmundos para Pedro. Como para cualquier otro judío. Pedro, como iba a permanecer firme en su pensamiento. Pedro iba a permanecer firme en su pensamiento. Para Pedro eran inmundos. El Señor tiene que decirle en esta experiencia a Pedro, mata y come. Como le estamos leyendo aquí en el libro de los hechos. Y él le dice al Señor, ninguna cosa inmunda he comido jamás. ¿Qué está haciendo Pedro en ese momento? Bueno, el mismo Dios había mandado en el libro de Levítico. Que no comieran allí, en la antigüedad. Le está diciendo a Pedro ahora, que mata y come. Es interesante discernir esta palabra. Porque la misma palabra lo había dicho en la antigüedad. En el libro de Levítico. Pero ahora, en otro tiempo, fueron animales inmundos. Pero ahora, para Dios, estaban limpios. Es interesante meditar y discernir esto. Pedro estaba haciendo lo correcto. Religiosamente. Porque estaba guardando la ley en el momento. ¿Qué Dios le dice? Mata y come. Bueno, porque es Dios que le está diciendo. Dios le está diciendo. Puedes comer. Y no llames inmundos lo que yo he limpiado. Es decir, ya esos animales no son inmundos. Porque en la antigüedad tenían un significado en la antigüedad. Cuando se le mandó al pueblo de Israel. Que no comiera de todos esos animales inmundos. Que no se ligaran con los pueblos vecinos. Porque los pueblos vecinos eran inmundos. Para ellos. Pero ahora Dios, a través de este mensaje. Le está diciendo a Pedro. Que no llamara inmundos a lo que él había limpiado. Después de la muerte de Cristo. Bueno, esta figura que está utilizando Dios. Aquí. Ya no hay ni ser humano. Ni animales. Ni inmundos. Ni tierras inmundas. Para que nosotros no hagamos discriminación de las cosas. Porque la sangre de Cristo. Ha purificado lo que era inmundo. De manera que cuando Pedro se enfrentara con Cornelio. No le dijera. Yo no puedo tratar contigo porque tú eres inmundo. Dios le dijo a Pedro que ya no viera a los hombres inmundos. Pedro estaba siendo bíblico. Pero Dios lo estaba haciendo libre de la misma palabra. Que él había dado en la antigüedad. Allá en el libro de Levítico. Que no comerán animales inmundos. Que no se unieran a otras. Que no se ligaran a otros pueblos. Esto es interesante. Bueno, vamos ahora a la segunda carta de Pedro. Capítulo 1. El versículo 12. Primera de Pedro 1.12. Leo. Por esto. Yo no dejaré de recordarlos. Siempre estas cosas. Aunque vosotros las sepáis. Y estéis confirmados. En la verdad. Presente. Vemos como él utiliza esta frase. Atribuida a Pedro. ¿Qué quiere decir? La verdad presente. ¿Qué quiere decir la verdad presente? Hay verdades bíblicas. Como esa. La que le dijo. La que le dijo a Dios. No, no. Ninguna cosa común. Inmunda. Yo como. Claro. Era una verdad bíblica. Era una verdad que estaba. En la. En la. En la. Toraz. Que no comerás animales inmundos. Son verdades. Que Pedro está. Defendiendo en ese momento. Pero el mismo Dios. Quiere liberarlo. Sí. El mismo Dios quiere liberarlo. Pero ahora. No llames común. Le dice el Señor allí. En el libro de Hechos. Capítulo 10. Que estamos leyendo. Acerca de Cornelio. Le dice. Ahora no llames común. O inmundo. Lo que yo he limpiado. ¿Qué quiere decir esto? Que para Pedro. Que tenía una verdad bíblica. En su mente. Que era la de Levítico. Ahora Dios le estaba dando una verdad presente. Lo que antes era inmundo. En el antiguo testamento. En la antigüedad. Ahora es limpio. Lo que antes era inmundo. Ahora es limpio. Por eso vemos en la antigüedad. Que muchas personas quieren ser muy bíblicos. Pero están actuando fuera del tiempo. Que no están aplicando una verdad presente. Y caen en contradicciones. Porque quieren hacer cosas que van en contra de la victoria. Y el sacrificio de Cristo. Que se dio precisamente para que los hombres hoy puedan tener entrada libre. Puedan tener una conexión con el Padre. Esa relación con Dios. Sin límites. Entonces cuando buscamos de mezclar las cosas. Estamos mezclando verdades bíblicas con verdades presentes. Y Pedro le explica muy bien. Esta verdad. Pedro la explica muy bien. Esta verdad que estamos leyendo este texto bíblico. Segunda de Pedro 1.12. La explica muy bien. La explica muy bien. Esta verdad presente. Cuando la investigamos. En la Biblia. Es la verdad. Es la verdad presente. Cuando la investigamos. En la palabra presente. Cuando investigamos esa palabra presente. Significa. Paráusia. Esa palabra presente significa. Paráusia. Y la palabra verdad. Aletaya. Estas palabras. Estas palabras eran utilizadas. Y se aplicaban cuando un rey comenzaba a reinar. Porque habían sustituido al otro rey. Es decir. Habían entendido. Habían extendido su imperio. Y llegaba a otro reino. Él no iba a reinar con las leyes antiguas. Reinaba con las leyes presentes. Es decir. Que le iba. Con la que él iba a establecer. Ese nuevo rey. Un ejemplo de eso. Lo podemos ver cuando aparece. En la escena. Nuestro señor Jesucristo. Y aparece en la escena delante. De una multitud. Que tenían muchas verdades. Y que estaban siendo rígidos. Con esas verdades. Incluso para matar. Y apedrear a la gente. Pero él viene con una verdad presente. Y les comienza a decir. El señor les dice. Oíste que fue dicho. Lo que ellos habían oído. Era correcto. Porque lo había dicho. En la antigüedad. Un hombre. Por medio de la voluntad de Dios. En el caso de Moisés. Oíste que fue dicho. Mas yo os digo. Ellos decían. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene este hombre? O sea. En el caso de Jesús. Ellos decían. ¿Qué clase de doctrina es esa? ¿Qué tipo de palabra es esta? ¿Qué tipo de enseñanza es esta? Este hombre no enseña como nos enseñaron a nosotros. Vamos a Mateo. Al evangelio de Mateo. Y confirmemos esta palabra. En el capítulo 5. Vamos a Mateo capítulo 5. El versículo 21. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. El versículo 21. Leo. Oíste que fue dicho a los antiguos. No matarás. Y cualquiera que matare. Será culpable de juicio. Mira esta palabra maravillosa. Pero yo os digo. El Señor dice ahora. Pero yo os digo. Que cualquiera que se enoje contra su hermano. Será culpable. Culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano. Será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo. Quedará expuesto al infierno de fuego. Vamos al versículo 23. Por tanto. Si traes. Ajá. Vamos ahora al versículo 23. Van al 27. Vamos a leer el 27 y el 28. De esa misma palabra. Del mismo capítulo 5 de Mateo. Oíste que fue dicho. No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Y adulteró con ella en su corazón. Bueno. Lo importante aquí. Es que ustedes puedan ver. Que ellos tenían una verdad. Y eran rígidos. Hasta ese punto. Pero la verdad que trae el Señor. Es una verdad presente. Es mucho más profunda. Ellos estaban en la parte de lo pragmático. Estaban ellos. En los hechos. Él fue directamente. El Señor fue directamente a la intención. Al corazón. Estableciendo una palabra verdadera. Y directo. Iba directamente al corazón. Donde se fabricaban los malos. Los males allí. No la mate pues. No lo maté. Pero lo maldije. Allí. No lo maté. Pero lo maldije. Lo odio. Y todo lo demás. No ha adulterado. Pero ya en la mente. Ha codiciado. Muchas mujeres. Más allá. Ellos estaban en lo pragmático. Cuando estamos leyendo esta lectura. Que estamos leyendo aquí en Mateo. Ellos estaban en lo pragmático. En lo que se podía evidenciar. Por la práctica. Pero el Señor Jesús. Va. Va más allá. Va aquello que está en la intención. En lo oculto. Va directamente el Señor. Donde nadie sabe. Solo el hombre. Y Dios. Va directamente donde está el corazón allí. Vamos a ver también. Allí Mateo capítulo 5. El versículo 38. Mateo capítulo 5. Vamos a leer el versículo 38. Y el 39. Leo allí. Oíste que fue dicho. Ojo por ojo. Y diente por diente. Pero yo os digo. No resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere. En la mejilla derecha. Vuelvele también. La otra. Es interesante esta palabra. Vamos a seguir leyendo. El 39 ahora. Pero yo os digo. No resistáis al malo. Antes a cualquiera que te hiere. En la mejilla. De hecho. Vuelvele también la otra. Y el que quiere ponerte en pleito. Y quitarte la túnica. Déjale también la capa. Y cualquiera que te obliga. Llevar carga por una milla. Ve con el 2. Al que te pida dale. Y al que quiera tomar de ti prestado. No se lo rehúses. Oíste que fue dicho. Amarás a tu prójimo. Y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo. Dice el Señor. Pero yo os digo. Amar a vuestros enemigos. Bendecir a los que os maldicen. Hacer bien a los que te aborrecen. Orar por los que os ultrajan. Y os persiguen. Para que seas hijo de vuestro Padre. Que está en los cielos. Que hace salir el sol sobre malos y buenos. Y que hace llover sobre justos. Ey. Justos. Que palabra tan maravillosa. Ajá. Seguimos leyendo aquí. Ahora. El versículo. Porque si amáis a los que os aman. Que recompensa tendréis. No hacen también lo mismo los publicanos. Y si saludas a vuestros hermanos solamente. Que hacéis de más. No hacen también así los gentiles. Se pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto. Es interesante esta palabra maravillosa que estamos leyendo aquí. En el Evangelio de Mateo capítulo 5. Ver como el Señor Jesús le dio ese cambio. Que para ellos. Que eran legalistas. Toda esa generación. Que eran legalistas. Que él estaba hablando allí. Ellos quedaron perplejos. Pero bueno. Si Moisés. Ellos se decían. Pero bueno. Si Moisés nos mandó. De esa manera. Amarás a tu prójimo. Y aborrecerás a tu enemigo. Él les dice. El Señor le dice. No. Yo os digo. Amar vuestros enemigos. Amar a vuestros enemigos. Esto tiene que llevarnos. A una reflexión. En cuanto a esa palabra. Saber cómo leemos. Amados hermanos. Cómo leemos la Biblia. Cómo estamos leyendo la Biblia. Cómo el mismo Señor. Les preguntaba. A los fariseos. Cómo leen ustedes. Les preguntaba el Señor. A los fariseos. Él les hacía. Esa pregunta. Cómo están. Cómo están entendiendo. Cómo leen. Se están ubicando. En el tiempo. En el tiempo. En el contexto. Están leyendo correctamente. Amados hermanos. Usted. Usted está leyendo. Las escrituras correctamente. Amada hermana. Usted está leyendo la Biblia correctamente. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Es decir. No le damos fama. A las tinieblas. Sino a Cristo. Tenemos que cambiar. Si no cambiamos. Los resultados. Siempre serán negativos. Como muchos. Tomaron la palabra. Pero fuera del contexto. Como muchos toman la palabra. Pero fuera del contexto. Que es otro caso también. Es decir. Está. Desfasada. Nosotros estamos en otro nivel. El de la plenitud. No estamos bajo la ley. Dice el apóstol Pablo. Estamos bajo la gracia. En su tiempo. Y podemos entender. En cada punto. Que estamos leyendo. Como en el caso del apóstol Pedro. Él entendió. Lo que Dios le dijo. No llames inmundo. Lo que yo he limpiado. Allá en el caso. Allá. Allá en el caso de Cornelio. Capítulo 10. En el caso de Cornelio. Hemos sido llamados. Para restaurar. A las almas. Para bendecirla. Con la palabra del evangelio. De la gracia. De la misericordia. Del amor. La circuncisión. Es bíblico. Fue bíblico. Pero ya no. Ya no es aplicable. El sabá. Es bíblico. Pero ya no es aplicable. Es Cristo en nosotros. Y nosotros en Cristo. Cristo es todo. En nosotros. Amados hermanos. Y amadas hermanas. Cristo en nosotros. Una victoria gloriosa. Una victoria poderosa. La vida de Cristo. En nosotros allí. Amados hermanos. Que podamos meditar en esta palabra. En este maravilloso día. Queridos y apreciados amigos y amigas que me escucharon. Amados líderes. Ministros del Señor. Siervos y siervas del Señor. Esta palabra que podamos meditarla allí. Y ver la profundidad. Que el Espíritu Santo nos enseña allí. En la carta de. El libro de Hechos. Capítulo 10. Acerca de. Cornelio. Y Pedro. Esa experiencia que hubo allí. Cuando Dios. Tuvieron ese. Ese. Esa éxtasis. Cornelio. Y Pedro. Bueno Dios. Quería hacer algo allí. En la vida de Pedro. Liberarlo completamente. De esa. Religiosidad que tenía Pedro. Tenía una verdad bíblica. Ninguna cosa común. Inmunda. Hay comido. Era verdad. Ya el Señor lo había dicho. En el libro de Levítico. Cuando usted lee el libro de Levítico. Ya Dios lo había dicho. Pero el Señor le dijo. Lo que yo he limpiado. Pedro. No lo llames inmundo. Come y mata. Obedéceme solamente. Obedéceme. Porque Dios quería. Hacer algo en la vida de Cornelio. Y lo hizo allí. Pero quería liberar a Pedro. Entonces tenemos que leer. Correctamente las escrituras. En su contexto. Que es lo que viene Dios allí enseñándonos. Que es lo que Dios viene ministrándonos. Para cambiar cada día. Para manifestar la vida poderosa de Cristo. Ha sido un placer haber compartido en este maravilloso día. Con este ministerio internacional. Como lo es Unicristo. El cual soy parte de esta gran familia. Amados compañeros. Ministros. Un abrazo fortísimo. Desde la distancia. Saludos. Bendiciones del Señor. Le habla. Ministro Nelson Cárdenas. Desde Venezuela. Le habla un placer. Haber compartido. Pues en este maravilloso. Amanecer. Despertar. Nuevo día. En Cristo Jesús. Señor nuestro. Bendiciones de lo alto. Bendiciones. Amado Pastor. Marcelo Perrella. Apóstol. Del Señor. Jesucristo. Amado Pastor.